No puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarles por Billete Verde, esta canción que es todo un himno. Cuéntenos la historia que hay detrás de esta canción. Pues mira, esta canción es una canción que compuso el señor Paco Camacho de México. Y bueno, se grabó, pues yo creo que tiene mucho de qué hablar referente a las personas que se van o nos vamos para Estados Unidos o para X parte del mundo que no es tu país. ¿No? Y habla de un, digamos, una persona que se va, deja a su esposa o su novia en su pueblo y de repente pues la muchacha, y ha sucedido, eso sí es cierto, que pues como ya se siente sola, se va y empieza a hacer sus cosas ella sola y la sorpresa de él es pues no, no lo esperó, digámoslo así. En resumidas cuentas, como dice, ahora que anduve en el norte, que andaba todita retepintada, ¿verdad? Con su minifalda y su cabellera dorada, pero que andaba todita despechugada, oye. Pues entonces, eso es lo triste, ¿no? Porque pues esperó que se fuera para hacer sus cositas. Pero es una canción que fíjate que realmente hay canciones que tú las grabas pero no sabes, es más, yo creo que nunca sabes si va a ser un éxito, ¿no? Pero eso sí fue en México, en Estados Unidos y aquí en Colombia, pues hasta que vinimos fue que nos dimos cuenta que era muy conocida, muy aceptada y de ahí nos agarramos con las otras canciones, canciones, perdón, como Boheme de Afición, Flor de Capomo, La Esquina, Charcos de Agua, Luz Verde, Vitalla y Por Esa Calle Vive y bla, 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 bla. Sí, bueno, ocasiones que son himnos que han trascendido por muchos años en la historia de los radios de México. Bueno, a mí me gustaría que cantara un pedacito, ¿cómo suena? ¿De Billete Verde? Ah, sí, claro que sí. Un cafelazo acá con nosotros aquí en México. Eso sí, cuando te enteres que traigo Billete Verde. Me besarás como Judas y me dirás que me quieres porque yo sé que el dinero es el que siempre prefieres. Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que se escucha como cuando me decían algunas personas que allá en las fincas, por ejemplo, en las fincas, en el radio, ellos sembrando papa o digamos café o allá, que ponían su radio colgadito así en un árbol. Para trabajar y con canciones de los radios. Sí, eso, nos han contado esas historias y dígate que son muchos, son muchos, digamos, y lo increíble que ahora hasta los jóvenes de hoy en día están acogiendo esas canciones como si fueran ahorita, ¿no?